¡Volvido a Vento, Javier Medellín, ya es Presidente de la República Argentina! Martín, fue recibido por el Director General de Ceremonía del Protocolo de Audiencia del Honorable Senado de la Nación, licenciado de la Cámara de Senadores y Diputados de la Nación, votos Marcela Marina Pagano, Francisco Monti y Gabriel Bornoroni. Percibe su marcha y recibe el salido de la Comisión del Interior. Compuesto por los senadores y senadoras nacionales, el individuo de la Nación, licenciado de la Nación, licenciado de la Nación, licenciado de la Nación. Se dirige junto a la Vicepresidente de la Nación a firmar los libros de honor de ambas Cámaras. ¡Volvido a Vento, Javier Medellín, ya es Presidente de la Nación, licenciado 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 de la Nación. Y a continuación, dejarán su rúbrica, Presidente electo Doctor Javier Bilei, y la Vicepresidente electa Doctora Victoria Eugenia Villagón. Sena Firmas en los libros de honor de la Honorable Cámara de Senadores y Honorable Cámara de Diputados de la Emisión. En cuanto a intermedio, y vamos a invitar al señor presidente electo a prestar el juramento que marca la Constitución argentina. Ha hecho sin preso el señor presidente electo de la nación, doctor Javier Pilegui. ¡Liberta! 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 Yo, Javier Gerardo Miley, juro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la nación argentina. ¡Sí, juro! Invito al señor presidente de la nación, doctor Alberto Fernández, a que junto con el escribano mayor de gobierno ingresen al salón a los efectos de dejar constancia del traspaso del mandato presidencial y de los atributos. ¡Liberta! 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 ¡Viva! 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 El señor presidente de la Nación saliente, doctor Alberto Ángel Fernández, y el señor presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Villay, quien como consecuencia de haber asumido su cargo y prestado el juramento indicado por el artículo 93 de la Constitución de la Nación Argentina, ante las honorables cámaras de diputados de senadores de la Nación, reunidos en la Asamblea en este recinto, recibe de manos del doctor Alberto Ángel Fernández, la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial. Leo al señor presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Villay, y al doctor Alberto Ángel Fernández, quienes firman ante mí, doy fe. ¡Viva! 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 A continuación, presta juramento a la vicepresidenta de la nación. Juro por Dios y la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidente de la nación argentina y observar y hacer observar en lo que de mí dependa fielmente la constitución de la nación argentina si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden a continuación queda a cargo de la presidencia de la asamblea legislativa la nueva vicepresidenta de la nación argentina muy buenas tardes en nombre de Javier Milei, presidente de la nación y mío quiero agradecerles a cada uno de ustedes su presencia que nos acompañen en este día histórico es un momento que quedará para siempre en nuestros corazones y queremos agradecerles este gesto de acompañarnos desde todos los países del mundo y todas las provincias de la República Argentina habiéndose concluido con el objeto de la presente sesión del Congreso reunido en Asamblea damos por terminada la misma muchas gracias ¡Bien alusado! ¡Bien alusado! ¡Avención! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Ministros de la Corte, señores gobernadores, señores diputados y senadores nacionales, presidentes y dignitarios extranjeros, extranjeros, argentinos, hoy comienza una nueva era en Argentina, hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país.